En el distrito central, tres puestos en Mercado San Isidro se quemaron, según primeras pejizas, fue Mano Criminal quien provocó el siniestro. Le pusieron fuego al puesto. ¿Quiénes fueron? No, no se sabe, los de la... Los de los bomberos vinieron a ver y dijeron que le habían puesto gasolina a los puestos. ¿Cuántos puestos se quemaron? Tres. ¿Qué vendían ustedes? Cuestión de artesanías. ¿Cuántos perdieron? Tres niños, más de 100 mil pesos. ¿Esa hubo Mano Criminal? Exacto, sí. ¿Y ahora cómo van a hacer para...? Yo estoy pidiendo ayuda para empezar. ¿Cuál es su teléfono? 96-27-74-59. ¿Preguntar por quién? Por... bueno, mero presidente, porque yo trabajo con los préstamos solidarios. ¿Quién? Sí. ¿Le quemaron el puesto? Sí. ¿Quién? Pues la verdad es que los bomberos nos dijeron que le habían echado combustible. ¿Y quiénes serían? ¿Quiénes serían? Pues a saber quiénes serían, porque que yo me dé cuenta, enemigos no tenemos aquí declarados. No les sabría decir quién es, porque no sé. ¿Las pérdidas por 100 mil empilas? Pues por ahí creo que, Ana, ahorita en esta semana habíamos metido un préstamo que nos hizo Juan Orlando de 10 mil empilas.